A ver si, a ver, a ver Bautista, a ver. Hace ya 10 años que estamos jugando el fútbol, nosotros... Argentina, creemos que somos un equipo muy sólido, el problema está en la defensa. ¡Luis de Lía! ¡Oh no, no! ¡No, Messi! O sea, depende... Pero esperá, no, los dos, o sea, los dos, ¿o no? ¿También haces a Luis de Lía, o no? No, era Messi, era Messi. No, ya sé que era Messi, yo ya sabía que era Messi, pero a ver, hacelo, a ver, hacelo. Nosotros, los premios que jugamos en el Barcelona son más del equipo, las cosas nos salen a todos juntos por igual. Claro, Messi. Creemos que el equipo está muy sólido, que en el vestuario estamos bien y que, bueno, que Mateo se porta bien, por suerte. Sí, es Messi, total, por lo que dice, pero de golpe ese tono de voz, porque hay gente que tiene como ese tono de voz. ¡L-L-L-B!